En este vídeo te voy a enseñar uno de los primeros y principales problemas con los que me encontré hace tres años cuando llegué a Toronto. El credit score. ¿Qué es el credit score y cuáles son los beneficios de tener un buen crédito? No te lo pierdas. Bienvenidos a todos a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para enseñarte a crecer personalmente y enseñarte cómo manejar tu dinero. El credit score. ¿Qué es el credit score? Probablemente si acabas de llegar a Canadá o Estados Unidos esta sea una palabra nueva para ti. Para todos aquellos que no sepáis lo que es aquí va un breve resumen. El credit score es un número de tres dígitos que va de entre 300 a 900 puntos y este número se basa en tu historial de crédito y permite predecir las posibilidades que tienes de pagar por ejemplo un préstamo a tiempo. El credit score se divide en distintas franjas franjas que permiten evaluar el tipo de crédito que tienes según una puntuación. Sería algo parecido a esto. Pues como puedes observar estas cinco franjas dividen tu credit score en distintas puntuaciones. Empezando por la peor entre 300 y 599 600 se considera que tienes un crédito malo. Si te encuentras en esta situación tienes aún bastante trabajo por delante. En la siguiente tenemos entre 600 y 649 aproximadamente. Sería un fair credit score que sería pues posiblemente que tienes aún alguna duda pendiente. Tienes un poco de deuda. Pero estás ya saliendo saliendo del pozo y vas en buen camino. El tercero de ellos es el good credit score entre 650 y 719. Se empieza a considerar como un crédito bueno. Es probable que aún no te vayan a dar los mejores tipos de interés en los bancos pero vas bien encaminado. Y bueno ya estamos entre 720 y 799. Sería un very good credit score. Es ya muy probable pues que los porcentajes de interés sean muy buenos. Ya estás en un crédito muy muy bueno. Más que aceptable. Y lo que quedaría por delante es a partir de 800 entre 800 y 900. La última franja que es un credit score excelente. Y ya pues si estás ahí te vas a beneficiar de las mayores ventajas que puedes obtener con un buen crédito. En Estados Unidos y Canadá las principales instituciones financieras que se dedican a recoger este tipo de información para generar tu crédito son Equifax y TransUnion. Y ahora ya vamos a hablar algo muy importante para todos. ¿Por qué es importante tener un buen crédito? ¿Cuáles son las ventajas de tener un buen crédito? Te voy a decir ahora seis ventajas que considero que son muy muy importantes de cara a tener un buen crédito y de las que te puedes beneficiar con el mismo. El primero de ellos sería tasas de intereses más bajas en los bancos. Te van a conceder préstamos con intereses más bajos si tú si tienes un buen un buen crédito y aunque pueda parecer insignificante un interés un poco más bajo y más alto créeme que a lo largo de tu vida te puede ahorrar cientos de miles de dólares. El segundo por ejemplo sería alquilar una casa o un apartamento. Los propietarios siempre miran al detalle el credit score. Una persona con un historial de crédito alto es más probable que vaya a pagar su alquiler a tiempo mientras que por el contrario si tu crédito es bajo es incluso complicado que te lo vayan a conceder. Personalmente este fue uno de mis mayores problemas cuando llegué ya hace más de tres años a Toronto. Fui a buscar mi primer apartamento era nuevo en el país no tenía un crédito establecido y me costó mucho conseguir un apartamento a mi nombre. De hecho durante todo el proceso hubo propietarios que me exigían pagar un año de alquiler. El siguiente sería comprar comprar un coche. La compra de un coche es una de las mayores inversiones que hacemos a lo largo de nuestras vidas y al no ser que tengas la capacidad económica de comprar un coche en efectivo vas a necesitar de un buen crédito para poder financiarlo. Encontrar trabajo. Aunque parezca mentira hay muchas empresas que te van a pedir el historial de crédito para para la aplicación del trabajo. Al final los números no mienten y quieren saber tus hábitos de consumo y ahorro antes de finalmente ofrecerte a ti el puesto de trabajo. Abrir tu propia empresa. A no ser que tengas muchos ahorros para empezar o tengas familiares amigos que te puedan prestar el dinero lo más probable es que vayas a tener que acudir a un banco para pedir un préstamo y si no tienes un crédito establecido o tu crédito es muy bajo va a ser complicado que te lo te lo den. La última ventaja sería comprar una casa y que te concedan una hipoteca. Si no tienes un buen crédito lo más probable es que no te vayan a probar la hipoteca a no ser que tengas un familiar o amigo que te pueda avalar. Esta sería una explicación básica de lo que es el el credit score y de las mayores ventajas que considero que te pueden ver te puedes beneficiar de tener un buen crédito. Pues muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Deja un me gusta si has encontrado algo de valor en el vídeo. Suscríbete al canal es de mucha ayuda y nada decir de que los próximos vídeos explicaré cómo he mejorado mi crédito a lo largo de estos años. Daré distintos trucos y consejos al mismo tiempo que aplicaciones que uso para poder ir viendo cómo mejora semana a semana. Así que estar atentos y nos vemos pronto.